¿Eres arquitecto, ingeniero o estudias alguna disciplina orientada a la construcción, la creatividad o la innovación? ¿Tienes una idea revolucionaria de arquitectura sostenible? ¿Te imaginas poder hacer realidad tu proyecto de ecoarquitectura? Presenta ya tu candidatura. Los Lafarge Hoffing Award son los premios de construcción sostenible más importantes del mundo. Solo tienes que rellenar un breve formulario online antes del 21 de marzo. La fundación Lafarge Hoffing para la construcción sostenible ofrece cerca de 2 millones de euros en premios. Otros arquitectos y estudiantes españoles ya lo han conseguido. ¿Te gustaría ser tú el siguiente? Al obtener el premio de bronce en Europa, supuso confianza para el equipo, que estábamos todavía desarrollando el planeamiento, pero sobre todo para el promotor. Si eres arquitecto, ingeniero, urbanista o estudiante, los Lafarge Hoffing Award son para ti. Buscamos proyectos e ideas audaces de construcción sostenible. Para optar a los premios internacionales Lafarge Hoffing, solo necesitas estar inmerso en un proyecto de arquitectura sostenible que se encuentre en una etapa avanzada de diseño, con altas posibilidades de realizarse y cuya construcción no se haya iniciado antes del 4 de julio de 2016. O bien, tener una idea visionaria de ecoarquitectura. Premiaban el hecho de arriesgar, de innovar, de ir más adelante con las ideas que uno presenta. Los premios Lafarge Hoffing están abiertos a candidaturas en arquitectura, paisajismo, diseño urbano, tecnología, urbanismo, materiales e ingeniería. Se demuestra que efectivamente los arquitectos y los profesionales españoles tenemos mucho que decir en estos premios. Para evaluar las candidaturas, los premios internacionales Lafarge Hoffing tienen en cuenta cinco valores objetivos para la construcción sostenible. Una de las cuestiones que más nos llamó la atención es la poca documentación que hay que entregar. Recibir este premio supuso una especie de sello de calidad. Supuso un empujón a todo el proceso. Luego te llama a la radio para hacerte una entrevista o a la televisión. Que bueno, que no nos hace ilusionar a nosotros y a nuestras madres. Entonces, pues, es un premio que nos puso, por ejemplo, en la última edición en relación a la misma altura que vio King Girls, que es una de las empresas más grandes y estamos compitiendo de igual a igual. Es una apuesta hacia, obviamente, la sostenibilidad, pero la sostenibilidad de verdad será demostrable. Es que es el único premio que valorar el tema de la sostenibilidad actualmente. Supone un impulso para las jóvenes en empresas de arquitectura. Y el hacerlo ha sido gracias a que nos han premiado antes. Es decir, es un impulso psicológico de querer seguir luchando. En cualquier caso, vamos a volver a presentarnos en esta convocatoria. No lo pienses más e inscríbete ya. Ayúdanos a ayudarte a construir un futuro sostenible. Un futuro mejor.